en lo personal me imagino contento por el gol pero difícil lo que se viene una pretemporada muy buena hicimos tenemos un grupo muy unidos estamos para formar cosas muy buenas y si contento por el gol por sumar minutos que eso es lo importante para lo que se viene te conocemos desequilibrando siendo rápido veloz ahora parece como que le está sumando definición que le sumaste ahora en esta pretemporada en cuenta que me imagino por el tiempo que estás y la mentalidad ya querés ganarte un lugar entrenando para mí haciendo lo que pide el profe tratando de ganar un lugar es algo importante y trabajo duro día a día para estar para sumar para el equipo en lo personal como decís muy contentos y en el grupo se siente la presión que hay afuera que parece que el único objetivo es el ascenso sí sí pero creo que sabemos lo que estamos estamos jugando como te digo hicimos una buena pretemporada para para llegar bien para el torneo estamos con la cabeza del torneo que ya falta dos semanas y arrancamos y que muy contentos y muy unidos por sobre todo y y pero no y y y y Gracias por ver el video.